Hay que agradecer a los integrantes de la Junta que hayan venido a Iguá a sesionar de forma solemne, digamos, pero los 80 años del Liceo es una etapa importante para Iguá, en un momento que Iguá está empujando para arriba, y es bueno que vengan y que vean el trabajo realizado por el municipio, por la Intendencia, y cómo está evolucionando el pueblo. Me parece que está bien importante que tomen conocimiento del lugar en ocasiones festivas como esta y en otras, pero está bueno. Y que intercambien ideas con los concejales y con el alcalde y con todos los vecinos.